Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que cada una de las que se encuentra hoy aquí visitando este canal estén muy bien. Les agradezco mucho que me estén acompañando en un nuevo video. Para mí es un placer enorme estar hoy aquí nuevamente. Y les comento para las que están por primera vez que aquí encontrarán mucho contenido relacionado sobre ideas de la web para su cabello. Así que si gustan pueden suscribirse y de paso pueden brindarme su apoyo dando like y compartiendo este video. Y pues hoy les vengo a hablar sobre uno de los estilos más bonitos que está protagonizando mucho en este nuevo año 2024. Y que además en muchas ocasiones ya lo hemos mirado en este canal y les ha encantado. Y son los estilos voz. Un corte clásico pero que tiene mucha clase y elegancia. Que sin duda es cómodo y se ve muy femenino. Es uno de los que más protagonizó el año pasado y por supuesto que en este nuevo año está haciendo tendencia. Los cortes voz se caracterizan porque van abajito del cuello y es ideal para darle un poco de volumen y resaltar nuestro cabello. Al día de hoy ya son muchos los salones de belleza que lo han practicado. Y por supuesto se ha visto mucho en mujeres de todas las edades. Ya que al ser un corte versátil también está disponible para mujeres de entre 20, 30, 40 años en adelante. Es ideal para marcar el rostro y de igual manera ayuda a resaltar ciertas facciones del mismo. Le queda bien a cualquier tipo de rostro. Ya que esto es un factor muy importante antes de querer uno hacerse un cambio de luz y le gusta algún corte y lo quiere probar. Es necesario averiguar primero si va con nuestra edad y por supuesto con nuestro tipo de rostro. Para que nos ayude a lucir muy hermosa y también ayuda a nuestra apariencia estilizando el rostro. Hay que recortar que si mantenemos nuestro cabello muy cuidado y bonito seguramente nos hará resaltar más. Y es que al día de hoy hay tantos estilos por los cuales podemos optar. Eso sí que ya dependerá del gusto y la luz que quiera cada quien. Y es que para mujeres con cabello largo hay muchas opciones. Pero también están las que les gusta a mediados un poco cortos que serían estos bots. Ya que los bots también se han caracterizado porque tienen varias versiones. Pero la mayoría de las que les estoy mostrando aquí son mediados. Así que si tú eres una mujer que le encanta utilizar este tipo de corte. Pues seguramente te atreverás a probarlo. Ya que como antes lo mencioné le queda bien a todas. Y por supuesto que es fácil de manejar. La costumbre que tienen muchas mujeres de hoy en día es ir renovando su cabello. Y en muchas ocasiones nuestro mismo pelo necesita un cambio de luz. Por eso es muy importante que todas estemos muy actualizadas cada año sobre las tendencias que se van mirando. Aquí en este canal pueden entrar y encontrarán muchísimos videos de inspiración sacados de Eliagüet. Pero hoy específicamente les quise hablar de este precioso corte. Que en lo personal me pareció muy hermoso. Y me encantó como luce en mujeres de todas las edades. Es apto para llevarlo durante todas las estaciones que tendrá este nuevo año. Ya que también por eso se ha caracterizado este corte. Porque el año pasado se volvió muy en tendencia. Y por supuesto que para este año promete protagonizar durante el mismo. Y es que las tendencias en el mundo del cabello no paran. Hay nuevos estilos por los cuales nos proponen usar. Y por supuesto hay unos antiguos y básicos que se siguen manteniendo. Y ahí es donde entran los corte bot. Que sin duda son de los más bonitos de hoy en día. Y se ha visto mucho que se ha practicado. Es muy fácil de hacer. Y como lo antes lo mencioné. Si quieres actualizar un poco tu cabello y verte más moderna. Pues es una excelente opción para lucir. Como por ejemplo aquí les dejé ideas sacadas en la web. Me parecieron imágenes muy interesantes. Ya que nos dejan ver muy bien como luce este tipo de corte. Y además de que se ve que es cómodo. Nos ayudará mucho a mantener el cabello bonito. También te podrás hacer ciertos peinados. Agregándoles accesorios para que el mismo se vea aún mejor. Eso sí ya dependerá de cada una de ustedes. Y también de la ocasión donde los quieran lucir. Aquí les dejo opciones. Tanto para cabello rizado como también lacio. Porque sé lo importante que es poner para ambas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!